Bueno, buenas tardes, ya como lo dijo Charlie, pues fue algo raro que, bueno no raro, pero ellos me estuvieron diciendo que me estuvieron apoyando para que viniera a dar una charla. Bueno, yo di esta platiquita hace dos semanas y la semana pasada que se hizo flisol, se hizo flisol en la FESA Catlán, que es donde estudio, y el flisol en el tecnológico de Chalco. Entonces presenté esta platiquita de Debian y pues bueno, vamos a ver más o menos qué es Debian en sí y lo que se tiene planeado hacer en un futuro aquí en la Ciudad de México con unos amigos que están por aquí. Entonces, bueno, pues ¿quién soy? Bueno, yo me llamo Diego, soy estudiambre todavía, dentro de dos semanas pues ya salgo de la estudiambriidad para pasar al mundo del mar del desempleo. Y pues bueno, soy estudiante de la FESA Catlán y pues hoy me gusta mucho la parte de todo el mundo de cosas de Linux, de software libre, me gustan mucho los temas de seguridad y pues bueno, todos esos temas en particular, ¿no? y pues bueno, todos los temas también que tengan que ver con el pingüino. Y pues bueno, una pequeña infografía antes de empezar, pues muchas veces era lo que yo comentaba en los flisoles, bueno en los flisoles pasados, pues muchas veces nos guiamos a lo mejor por muchas, por muchas cosas técnicas, creo. Obviamente pues está chido, ¿no? Que conozcamos cosas técnicas, comandos, terminal, etcétera, pero pues muchas veces perdemos también como, creo que perdemos ese como, como ese, ese lado de la filosofía del software libre, ¿no? Entonces bueno, esa es una pequeña infografía que está en la página de flisole.info. Entonces pues, ¿qué es el software libre, no? Es a final de cuentas usar, estudiar, distribuir y mejorar. Entonces a lo largo de este tiempo que he estado, que he estado un poco inmiscuido en este, en estos temas, pues me ha gustado mucho esto, ¿no? Porque a final de cuentas se trata de, de estos, de estas cuatro, de estos cuatro puntos en donde, pues a final de cuentas se trata de, de compartir, de compartir las cosas, de compartir el conocimiento que a lo mejor, eh, alguien sabe algo, y lo comparte, lo modifica, y pues todos vivimos en, en, en en, en una, en una gran comunidad, y pues bueno, ¿qué es Debian? Eh, eh, iba, iba a ser un, soy muy, así como que muy dado a ser, eh, eh, meme, entonces, eh, pues ahorita como es que está de moda lo de Microsoftama Linux, iba a ser un, un meme que dice RedHatama Linux, ¿no? Este, porque cuando, cuando, cuando uno, bueno, un amigo supo que iba a dar la platiquita aquí de lo de Debian, me dijo, o sea, como, no, ay, como te van a echar, te van a echar, wey, este, ahí enredas como que vas a ver una plática de Debian, que no sé qué, pero bueno, entonces, este, pues ¿qué es Debian? Es una distribución, obviamente, una distribución de software libre, basada en Linux, eh, como todo, como toda distribución, obviamente es un proyecto social, y es una implementación, eh, exitosa, de interacción de, entre varias, pues entre muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Hay un grupo de desarrolladores, mantenedores de, de paquetes, y, pues, muchos, muchos colaboradores. Entonces, bueno, es, eh, como les decía, un proyecto social, en donde la mayor parte del, en este, en este mapita, por ejemplo, vemos, eh, en donde se, se ubican la mayor parte del, 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 del desarrollo, eh, pues, eh, Europa, y, pues, en una parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues, a final de cuentas es un proyecto social en donde todo, en donde hay muchos colaboradores. Eh, Debian se, ellos, ellos mismos se, se ponen como el sistema operativo universal, en donde busca, en donde busca ser útil para una necesidad sobre cualquier pedazo de, de hardware. Eh, y es una distribución en donde vamos a encontrar muchas, eh, muchas, muchas formas de hacer algo, muchas, muchas, muchas maneras de hacer algo, pero de diferentes, de diferentes formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que, esta, esta imagen me, me gustó mucho, porque, o sea, yo como veo Debian, lo podemos instalar desde una máquina súper viejita, como poder, como poderlo poner en una RASP, y ponerlo, pues, ya en un, en servers, ¿no? Así, bien, bien chonchos. Entonces, eh, es una distribución que funciona del mismo modo en todos los, los dispositivos. Obviamente, es una distribución, eh, multiarquitectura, que, pues, va a funcionar en, en muchos, en muchos dispositivos. Así tengan, eh, prestaciones muy, muy bajitas, muy pobres, pues, va, va a funcionar. Eh, un rendimiento, también aceptable, en sistemas de bajos recursos. Y, va, nosotros podemos tener, eh, instalado Debian en, en una máquina, por muy pobre que sea, y aún así vamos a tener nosotros la disponibilidad de todos los, los, los paquetes que, que Debian podría tener, eh, si lo instalamos en una, en una máquina de, de última generación, ¿no? Y, bueno, los, los, los source lists. Eh, los source lists se, se dividen en, eh, en, eh, en estos tres, que son el main, el country, y el non-free. Por defecto, cuando instalamos nosotros, eh, Debian, viene configurado el, 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 el source list, el repositorio main, que como tal, pues, bueno, ahí, en ese, en ese repositorio, se encuentran únicamente paquetes, es, únicamente puro paquete libre. O sea, no, en, 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 en esa, en esa parte no entran, eh, digámoslo así, paquetes privativos, ¿no? Eh, los, 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 los otros, que es country, y no free, eh, ya entra un poco más la, la parte de, de paquetes privativos, que no, que a lo mejor el código no puede estar disponible. A lo mejor, por ejemplo, como controladores de red, eh, ha, ha pasado, que, a lo mejor, yo llego a instalar mi Debian, pero, no tengo el controlador de red, eh, Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, llega, llega a pasar con un controlador, eh, de realte, o algo así. Entonces, yo tengo que agregar estos, estos, estas otras dos opciones, que es el country y el non-free, para que, de ahí, bueno, actualizamos los repos, eh, y, y, bueno, ya vamos a poder encontrar ese, ese, ese controlador, que es, eh, es, 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 es privativo. Eh, y, pues, bueno, las versiones de Debian, las versiones de Debian, se, se dividen en, 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 en estas cuatro, que es la, la Old Stable, la, que es la más, la más viejita, ahorita está en su, su nombre, se llama Jessie, la Stable, que, eh, es la versión que, que, eh, que es la que, es, está en, 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 servidores de producción, y todo esto, porque está, pues, no se está constantemente actualizando, y tiene paquetes, eh, sus paquetes, eh, sus paquetes ya fueron, ya fueron, ya estuvieron en Testing, y pasaron a ser, a ser Estables, y esta, y como tal, esta, esta versión, la Stable, no recibe tantas actualizaciones constantemente. Por el contrario, Testing, eh, está, 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 constantemente, constantemente está, recibiendo actualizaciones. Eh, este, entonces, Testing, pues, está, constantemente recibiendo actualizaciones, no es como, como sería un Rolling Release, está constantemente recibiendo actualizaciones, igual, la, 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 la inestable. Entonces, pues, en estas, en estas dos versiones, pues, se, es para un uso, a lo mejor, de, 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 de desktop personal, eh, porque igual, si a lo mejor llegamos a, actualizar, eh, vamos a, van a, van a ver muchos paquetes, semanalmente o diariamente, que vamos a tener que estar actualizando. Entonces, por ejemplo, yo apenas actualicé el fin de semana pasado, y ahorita no sé cuántos paquetes ya tenga por, por actualizar. Yo estoy usando, este, Debian, Debian Testing. Eh, entonces, nuevamente, pues, aquí corremos el, el riesgo, de que si llegamos a actualizar algún paquete, eh, bueno, de que si llegamos a actualizar la, 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 bueno, si los paquetes, pues, corremos el riesgo de que alguno, pues, se vaya a romper, entonces, ya no tenga, van, ya no vamos a tener, eh, eh, a lo mejor, con algún, algún controlador, vamos a tener problemas con el, con la red, con el entorno gráfico, o algo. Entonces, bueno, yo, yo, yo al momento, pues, solo tengo, ocho paquetes. Pero, el fin de semana tenía como 200, 250 paquetes por, por instalar. Y, pues, no, 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 no pasó a, a mayores, o sea, no, no tuve ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahorita los que tengo por actualizar son, son estos, nada más. Entonces, yo normalmente suelo actualizar cada, cada mes, o cada, cada dos meses me, me he llegado a, a, este, a pasar para, para actualizar. Eh, entonces, bueno, y un dato, un dato cultural es que, tienen estos nombres, eh, porque uno, uno de los desarrolladores de, de Debian, estuvo trabajando en, en Pixar. Entonces, por eso le pusieron estos códigos, nombre, eh, de las, de los personajes de, de Toy Story. Este, 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 que es la, que es Debian 10, ahorita, es el nombre del, del perro Salchicha, ahí, que, que salió. Grech, es el, eh, un, 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 un pizarrón. Y si, pues, es el, 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 el vecino malo. y bueno cuando hablamos de software libre creo que todos aquí son gurús de esto y pues bueno no está de más decirlo, pero bueno cuando hablamos de software libre pues obviamente nos referimos a la libertad y no al precio nuestro software lo podemos instalar pues en cuantas máquinas queramos no como otros que obviamente nos va a pedir una licencia y pues nos va a limitar a todo esto el software que se desarrolla pues el desarrollador al final de cuentas lo saca y pues nosotros los usuarios van a ser responsables del uso que se le dé ya si se le da un uso inadecuado pues bueno va a ser responsabilidad al final del usuario entonces creo que esa es una de las grandes también bondades del software libre en donde pues nosotros podemos hacer y deshacer con él lo que lo que lo que queramos no existen restricciones y pues incluso podemos comercializar con el software entonces bueno pues aquí tengo esto de gratis igual a libre pongo este ejemplo en donde pues igual hace algunos algunos ayeres yo por ejemplo entraba a esta página para descargar descargar programas entonces pues es como al final de cuentas un antivirus que después de un cierto periodo pues ya caduca y nosotros tenemos que pues comprar una una licencia para poderla instalar pero nada más la vamos a poder instalar en un solo equipo si nosotros requerimos para instalarla en más equipos pues vamos a tener que la necesidad de otra licencia pagar este más etcétera no entonces cuando nos referimos a a software libre nos referimos a la filosofía de libertad y pues bueno no es tanto como que sea gratis y pues bueno las distribuciones creo que igual también este es un tema en el que pues ya creo que todo el mundo aquí lo conoce bien aquí en lo del frisol del tecnológico de Chalco puse una una imagen de helados porque pues no no sabía como que a qué público iba porque eran así como que más de prepa y todo entonces pues se habían tenido como menores de datos casi como entonces era así una era no bueno pero era así como que un auditor y pues iban chavillos así de secundaria y demás entonces es que tal que me corría ¿no? entonces entonces este entonces pues ya no bueno las distribuciones pues yo las veo las voy así ¿no? a final de cuentas como como diferentes tipos de cerveza para todos hay para todo para todo gusto para todo paladar si a lo mejor a alguien no le gusta la lager pues se va por la ¿qué será? por una este de de barril o a lo mejor una clara una oscura entonces a final de cuentas pues las distribuciones son eso ¿no? ahí para todos gustos y para todos sabores ¿cómo? ¿no? ¿no todo lo que encuentro? ah ya ya este entonces entonces pues así ¿no? yo lo pienso por ejemplo un este un para haciendo una como comparación ¿no? las las cervezas artesanales que son así como que chasamán y más más acá pues un compararlo como una distribución un jento un linux from scratch y todo eso que son como que más más pro más acá pues igual entonces entonces pues bueno las distribuciones yo las las vería así ¿no? como hay muchos hay hay cantidad y pues para todos gustos y para todos sabores hacía también la 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 comparación que decían por ahí que hablar de hablar de fútbol religión y política pues siempre va a ser la guerra yo le agregaría hoy en día pues también hablar de software porque si bien a lo mejor alguien usa no sé algún id ¿no? yo uso sublime y yo uso visual ¿cuál es el 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 visual el code ¿no? este no pues yo uso bin yo uso este entonces es así como que hablar de de software también en la actualidad pues es como que la guerra ¿no? nunca vamos a estar como que de acuerdo y pues al final de cuentas creo que si si una persona es le funciona lo que está usando muy respetable ¿no? está chido y si puede hacer su chamba ahí está chido entonces bueno eso en cuanto a las distribuciones y pues bueno obviamente las más de que estas que bueno hace poco puse ponía un tweet cuando fue el día de las madres que decía felicidades a todas las mamás pero sobre todo a Debian que es la mamá de todas las distribuciones y pues bueno es eso Debian de Debian pues derivan derivan todas estas aquí traía hace poco que estábamos hablando en el en el CISARMY hablábamos de cuál era nuestra cuál fue nuestra primera distribución entonces yo les mandaba una foto de de estas que era cuando uno se metía a la página de Ubuntu y se las nos la mandaban por correo entonces creo que también Canonical se encargó de eso de hacer como que tirar el boom de de Linux ¿no? como para hacerlo para hacerlo conocido siempre que muchas veces llegamos a bueno yo en este caso que a lo mejor llego a preguntar no pues usas Linux si uso Linux no pues que usas no pues Ubuntu no pues Ubuntu entonces pero no conocen a lo mejor todo el back que hay detrás de esto entonces precisamente creo que creo que Canonical pues se encargó de eso con todo ese tipo de cosas pues darlo más más y más y más y más a conocer bueno hablando de las distribuciones ayer también me encontraba con esta con esta publicación digo si tienen si tienen Facebook esta patinita está bastante chida porque postea muchas cosas interesantes postea tutoriales etcétera entonces decía ¿no? que cuál es la el sistema operativo que tiene como que más culto y hablaban de Arch de Ubuntu y de OpenBSD entonces hay muchos memes también de los que usan Arch ¿no? que siempre están como que presumiendo uno no les pregunta y pues dice ¿no? que ¿qué usan? no pues yo lo uso ah pues chido pero no te pregunté entonces aquí entonces aquí un compa pues comenta ¿no? que los usuarios de Debian somos así como que más callados como que más reservados como que no decimos nunca lo que usamos hasta que nos preguntan ¿no? ¿cómo? entonces y pues sí ¿no? pues ahí tienen acá al Petros que está así callado ¿no? lo que usan entonces pues se me dice así como que interesante ¿no? es así de yo uso Debian pero pues nunca digo lo que uso entonces bueno la parte de la infraestructura de Debian y es una también de las razones por las cuales la uso bueno me gusta y la uso es por esto también parte de su infraestructura es sustentada por por colaboradores a lo largo del mundo y muchas de muchos de sus mirrors están en en universidades entonces uno de los mirrors principales que tiene Debian obviamente aquí en México pues está en la en la UNAM entonces por ejemplo si yo hago esto pues me voy hasta allá ¿no? entonces el uno de los mirrors el mirror principal de Debian aquí en México pues está en la está en luna y lo y bueno yo lo también es así como que una de las cositas por las cuales me late lo uso por y por eso ¿no? porque está tenemos el el mirror principal pues está aquí y pues bueno ¿qué lleva a usar una persona preferir utilizar Debian? bueno para mí en cuanto a mi experiencia por los factores técnicos bueno yo les puedo platicar que tuve la oportunidad de hacer una de hacer mis prácticas profesionales en un instituto de investigación entonces ahí pues tenían clusters y demás obviamente no me metí así como que tanto a la a esa parte o sea fue como que de abajo irlos montando y demás pero por ejemplo ellos tenían todo su mucha de su infraestructura estaba sobre sobre Debian entonces pues conociendo conociendo Debian pues uno ya se puede se puede meterse a los a lo mejor a esos francazos de achonchos de ese nivel ¿no? que ellos estaban haciendo el cluster y todo eso los factores ideológicos que es también algo de lo que me gusta mucho y que bueno que es creo que muchas si no todas las distribuciones y también de lo que estamos aquí pues es la parte de colaborar y de ayudarnos entre todos los factores prácticos pues es la facilidad de uso pues muchas veces a lo mejor para pues para personas que no no conocen mucho de cuestiones de Linux y demás pues se van por lo digamos no sea no lo fácil pero pues por lo común que es Ubuntu entonces de ahí pasa también la parte de la personalización yo siento que Ubuntu como tal cuando lo instalamos pues trae mucha cosa que no que a final de cuentas no usamos entonces incluso yo recuerdo la última vez que puse que me instalé uno traía un software ahí de Amazon para compras o algo así que pues a final de cuentas yo nunca o sea yo no quiero eso o sea yo para que lo voy a querer entonces una de las partes también por las cuales me gusta Debian es que uno puede hacer una instalación mínima sin nada sin entorno gráfico que es realmente pues sencillo y de ahí ir escalando o sea ir poniéndole lo que nosotros queramos el software que nosotros queramos el entorno que nosotros queramos y a final de cuentas vamos a tener una una distribución totalmente funcional y obviamente pues sin tanto software basura entonces bueno el objetivo de esta plática es invitarlos a pues a colaborar con algunas de estas de estas cosas programación pruebas ayuda al usuario que ayuda al usuario por ejemplo yo lo he llegado a hacer en los foros que hay en los canales Telegram IRC en IRC la verdad me he metido pero el otro día alguien escuché a alguien es el amigo de Petros que decía que que se metía un canal de IRC pero nadie hablaba y me ha pasado también que me meto a un canal de IRC de Dedian y así lo he dejado un guía y todo y no ponen nunca ponen nada entonces no sé la parte de traducción igual que es también que chida que es interesante porque hay muchas también muchas partes mucha documentación que aún no está traducida y la parte de los eventos que es lo que más adelante les quiero comentar que planemos hacer y pues la más importante creo que de todas pues es al final de cuentas usar Debian entonces al usar Debian pues ya también estamos colaborando al proyecto entonces por ejemplo yo aquí hice una colaboración he hecho como cuatro más o menos de esto que es una página en donde nosotros podemos dejar screenshots de ciertas herramientas que tiene Debian en este caso por ejemplo yo puse un screenshot de esta de esta herramienta que no estaba en esta página que se llama Arpscan que hace un escaneo de la red local en donde en donde estamos y nos arroja los nodos que están entonces bueno pues ya aquí le pongo una descripción y demás entonces tan fácil como como es como es esto uno ya puede pues uno puede a final de cuentas pues colaborar y ayudar a que otras personas vean que es lo que hace esa esa herramienta entonces bueno para lo que lo que se planea hacer en el grupo que estamos formando es cada año existe la Depcom que es una que es una conferencia anual con con muchos con desarrolladores con usuarios etcétera que se hace en diferentes países pero la Depcom si es más es grande lo que se planea hacer aquí en la ciudad de México es armar una una mini Depcom este ejemplo que bueno esta foto que tengo aquí es de una mini Depcom que se llevó a cabo hace unos unas 3 4 semanas más o menos en la India entonces estos cuates realmente era un grupo muy pequeño de usuarios que se organizaron para para hablar de Debian etcétera 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 y todas sus cosas entonces esto precisamente es lo que es lo que nosotros pretendemos hacer aquí este año va a ser en Brasil pero es la es la Depcom es la es la grande este y pues bueno ya por por último este es el grupo así así está en Telegram para para así como que hablar de de este tema y lo que se está planeando hacer algunos pues no sé este apoyo que es lo que se recomendaciones a lo mejor que que podemos hacer etcétera yo lo que veo también por ejemplo hay hay muchos grupos en Telegram igual de de Debian que igual pues está está ese ese grupo por ejemplo es muy activo yo bueno yo estoy en dos y es bastante bastante activo su comunidad es muy activa y pero es me parece que son así como de como de España entonces digo obviamente no está de más no siempre hay ahí como como colaborar y pues bueno esta era una una parte también de la que quería poner creo que un el 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 de de Cisarmy pues siempre me ha ayudado me ha ayudado bastante a lo largo de este de este tiempo y pues es eso no nunca nunca he dejado de aprender de todos ustedes porque ya sea viniendo aquí a los meetups en el en el telegram y todo entonces pues nunca hay que nunca hay que dejar de aprender no al final de cuentas siempre siempre va a haber de de quien estar aprendiendo siempre se va a aprender algo nuevo y pues con eso pues muchas gracias y pues eso sería todo ahí está el twitter ch snel son el 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 el